Ante el presente, la obra de Tampia es un tiempo de mitos y taumaturgias. Seres, pensamientos y formas en las que asienta un nuevo y original camino para su pintura. Ha pasado la obra de Ramiro Tapia por unas fases muy concretas y definidas en el tiempo, como los peldaños de una escalera que ha ido subiendo con asombrosa perfección. Desde que llega al realismo mágico allá en 1952, hasta que consigue levantar y construir esas arquitecturas imposibles, cuyo zenith conseguirá en 1984. Música 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 El artista entremezcla residuos de antiguas culturas con invasiones de floras, que como hiedras se apoderan del conjunto, dejando entrever algunas veces resquicios de elementos arquitectónicos como un homenaje nostálgico y evocador a civilizaciones que desaparecen. Música 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 El artista se desliza en una nueva fase de su obra, en la compleja tarea de destruir aquellas líneas y laberintos con las que él levantó y puso en la tela sus arquitecturas imposibles. Música Música Explosión en la que trepa inexorable la total desintegración y la mutación, la aparición de una nueva especie humana, una extraña fauna, una mezcla de animales y de personas que aguardan, tras el lienzo y el pincel, una nueva era cósmica. Una imaginación que rompe todos los esquemas, todas las vertientes de una pintura que habla, que siente, que comunica un nuevo lenguaje. Siempre sorprendente, siempre difícil, pero que desde luego no está lejos del que entiende el corazón más liso y más sencillo. Música Música Y después, siempre hay un después en la obra de Ramiro Tapia, aparece una nueva época en su inspiración, y surgen gigantes, cíclopes, ogros y ogresas. Ellos galopan sobre sus cenizas, y en suma, da la vida a unos seres enigmáticos, inquietantes, perdidos en una historia irreal y fantástica, con la apoyatura de un color que vence, con toda su fuerza, los obstáculos que pueda presentarle en ese camino. Aparecen entonces unos contrastes atrevidos, unas formas brillantes, y siempre también unos tonos hermosamente cálidos. Y así, obtiene una imagen total de un rico y compacto cromatismo. Y así, obtiene una imagen total de un rico y compacto cromatismo. Música Música Aquí, delante del espectador, la pintura de Ramiro Tapia aparece con una expresividad y calor tales, que no dejan lugar a la niebla del pasado, sino que abren una profunda huella en la imaginación del que contempla sus cuadros. Música 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 Mirando y admirando su pintura, Ramón Faraldo escribirá de Tapia, Veo a Ramiro Tapia como siempre, es decir, no le veo, no da tiempo. Sé que como siempre, anda entre dudas y certezas mortales de necesidad, entre su corazón que dice sí, fuera y quizá simultáneamente, pero dice y anda. Anda como un joven lobo, dando bocados a sueños, desperdicios, respetos, furores, milagros, números, comiéndose las entrañas por costumbre, comiéndose a Ramón Faraldo Tapia por razones de especie. Música Las palabras de Faraldo encajan también en su pintura. La misión de Ramiro es la de un nuevo Noé antes del diluvio o la de Orfeo antes del infierno. Es un himno o un requiem. Es pura poesía, pura teología, pura venganza o puro anhelo de ser cuando se es hombre. Ustedes opinan, ustedes mandan. Música Este es un nuevo desafío, asumida desde su obra, Ramiro Tapia. Música